La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días hijita, hijita, ¿cómo estás? aquí estamos, mi amor, para lo que necesites ay, un poco se me olvidó esto es el reconocimiento de Alejandro, hija, tienes que firmarlo bienvenida, Laura, cuéntame, ¿qué te traes por acá? doctor, no sé cómo decir esto necesito que me ayude, he sido cómplice de mi propia condena como mujer pero sobre todo como madre ok, trata de calmarte, y cuéntame despacio qué sucedió, ¿sí? esto ocurrió hace 16 años estaba saliendo con el chico que me encantaba su nombre era Tomás solíamos salir a escondidas de mi mamá es que lo recuerdo perfectamente nos encantaba pasar tiempo juntos y el lugar siempre es lo de menos me encantaba estar con él existía una atracción única entre nosotros fue la única vez que tuve relación con él y quedé embarazada al cabo de unas semanas me di cuenta que mi menstruación empezó a faltar y estaba asustada se lo conté a mi mamá y ella me llevó a hacerme una prueba de embarazo que por supuesto salió positiva pero desde entonces ¿qué significa esto Laura Isabel? ¿estas son tus salidas con tus amigas? ¿qué es eso? dime pues eso si no lo respondo habla pues trata de calmarte Laura estoy para ayudarte eres una chica muy joven cuéntame ¿qué más pasó? mi mamá decidió alejarme de todo de mis amigos de mis reacciones hasta de mis estudios ella no podía soportar la idea de que yo estuviera enfrentando un embarazo precoce no podía salir sola la única salida que tenía era mensualmente ¿y dónde? a la consulta como la obstetra y por supuesto que acompañada de mi mamá estaba totalmente aislada aburrida lo único que hacía era comer comer y comer descontroladamente sobre el día del parto ¿qué más pasó? ¿cómo fue que te quitaron a tu bebé si te dieras cuenta? me ingresaron a la clínica las enfermeras mi mamá y mi abuela no me llamaban por mi nombre y eso desde un primer momento me pareció bastante extraño ya en la habitación me prepararon para someterme a una cesárea me colocaron anestesia general y eso también me dio mucha curiosidad ya que yo sabía que en casos de dar a luz por medio de una cesárea solo duerma en una parte del cuerpo para que la madre pueda conocer a su hijo en el momento en que nace sin embargo me sentía segura porque estaba con mi mamá con mi abuela mi hijo ¿dónde está? debes entender hija que cometiste un error traer un niño a los 16 años es muy difícil y esta situación en Venezuela ni siquiera te da un trabajo por ser menor mi amor eres muy joven todavía tienes una vida por delante estás muy joven mi amor no puedo creer esto me está pasando mamá ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi hijo? Alejandro lo dijo y me adopció ¿dónde está mi hijo? mamá mi hijo ¿qué hiciste con él? no no puede ser hijo mamá por favor dime ¿dónde está? ¿qué lo hiciste? yo lo vi yo vi Mi niño, pero me la haza. ¡Mamá! ¡Por favor! Laura, todo suena bien. Ya me has contado tu historia. Doctor, ayúdeme, por favor. Estoy arrepentida. Estoy arrepentida de no haber actuado a tiempo. Y dejarme manipular por mi mamá y por mi abuela. No puedo comer, no puedo dormir por las noches. Estoy desesperada. Por favor, ayúdeme. Tranquila, te vamos a ayudar. ¡Ayúdeme! 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 Hijo mío, aquí estás. ¿Dónde te habías metido? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video